Sabemos lo que significa estos rivales, que aguantan, quieren contragolpear y bueno, supimos jugar a eso, pudimos empatar, lograr pasarlos por delante y bueno, ahora concentrarnos ya en Brasil y bueno, salir a buscar los tres puntos que nos dan la playificación. ¿Qué hicieron para no caerse después de esa victoria parcial de Perú de Alba con el primer gol? Yo creo que eso siempre nos ha caracterizado que siempre que nos golpean, sabemos levantarnos, sabemos reponernos y bueno, no fue la excepción, pudimos remontar y estar tranquilos cuatro puntos en la tabla. Daniel, con una victoria es mucho más fácil recomponer y mejorar esos errores de pronto que se cometieron, ¿cuáles son esos precisos que creen ustedes deben ir corrigiendo? Bueno, yo creo que esta victoria nos deja un poco más tranquilos con cuatro puntos que nos dejan encima de la tabla. Ahora descansar, tenemos jornada de descanso y bueno, creo que debemos mejorar muchas cosas, pero cada vez son más las cosas positivas.